Uh, God damn, Kupa Kupa Eh, eh, eh Explotó el Big Bang El reloj dicta Ta in love, Vilma Con esta roca, Big Rock Suenan hasta la tripa Tiene que agar la pipa Estamos haciendo guitar Por el copi, la ayuda Explotó el Big Bang El reloj dicta Ta in love, Vilma Con esta roca, Big Rock Suenan hasta la tripa Tiene que agar la pipa Estamos haciendo guitar Por el copi, la ayuda Tengo tatua, la guatatuba Que ella saluda y actúa que lo chupa En la calle tengo mi ruta Esta pita me la mando copa Eh, 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 eh Estos vacas yo están ni sugar Le vamos a los que yo estoy shoo y shoo Eh, eh, ya saco del cu, el cu Pare, 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 se hula, uh Queremos el Betty, Betty, uh Ella está pretty, pretty, uh Pero tú ya eres el filo más sherry, uh, 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 uh No quieres llabar, daba, daba tú Uh, 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 uh Mucha cadena y cine clave Y tú, uh, estamos wavy, wavy Foto con los Davey, Davey Para la baby, baby Sama pa'l monte, heidi, heidi Quieres un shady, shady B-school lady, lady Todos los días daily Eh, eh, eh Uke, Colin, baby La pongo en 20D Apagar la TV Mazo pa' anatee Esto es un canapé La dejo con ganas, eh Salta Eh, eh Arriba de la callapa Explotó el BigBank El reloj, Dick Tive I'm in love, big man Con esta rock a big rock Suenan hasta las tripas Tiene que cargar la pipa Estamo' haciendo guita Con el copy la yuta Explotó el BigBank El reloj, Dick Tive I'm in love, big man Con esta rock a big rock Suenan hasta las tripas Tiene que cargar la pipa Estamos haciendo guita Con el copy la yuta Be-be-be-shake it baby Quiero Dave como crazy Yo tengo el genie como Davey Yo soy la WAPKP y la Daveyzone Jampo me como crazy Quiero que está el lero perrito La cabrera viene de los peritos Se pasan las pelis por el perico Vino a México Le-Le-Le-Cybergo da Icy Se lo come como Icy Se lo baby como Icy E-E-E-Estamos Shining Shining El auxilio es como Aurelio Voy de a poco formando mi imperio Tipo de negocio serio Si me tolpa te quito del medio Estoy montao nadie me quita Ella me huezo, la me quita Quiere mi Rima, yаю bendita Hielo yecta las tita Herrota a mozotichas Mi cadena de auxilio Red rojo a la katima La prenda reflectiva 2-4-4-4-4-4-4-5-5-b1 Lo que esa chica queria Yo rimando todos los dia Ella quiere trape la trapa Que el baby boda en Ria Haciéndolo como yo quiera Siempre tranquil con la mia Escapando de la poliwami Nunca la conmisa in Gang 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 Bálemé el gang dan Mesa chico mueve su narga Bang 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 Estamos sonando a tu cuadra Parking bang 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 La que me tira se larga Ladra 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 El perro que me ordenó ladra Explotó el Big Bang El reloj tic-tac Ta' in love big man Con esta roca big rap Suenan hasta las tripas Tiene que agarrar la pipa Estamos haciendo guitar Por el Kupi la ayuda Explotó el Big Bang El reloj tic-tac Caen los Bilba, con esta roca Big Rock Suena nata la tripa, tiene que argar la pipa Estamos haciendo guitar, con el copy la ayuda Tengo tatuado, pata, tupac Esto es original, es a shorty bailan y lo que están Es a shorty te mandan los pindar Anda con la 40, anda con el metal